Pasado, sábado 27, en el programa Boca de Piano es un show específicamente en la sección del taxi cuando estábamos entrevistando al candidato o a una de las personas que quieren candidatearse o aspirante a candidato por la presidencia, el señor Rampi Trujillo. Él expuso el tema y dijo, mira el aborto y mira lo de Emily, lo expuso. Señores, nosotros comentamos, hicimos comentarios sobre qué está pasando con la educación que debemos tener con los niños. Yo soy uno de los interesados de que esto llegue a un feliz término. ¿Qué es un feliz término? Que la familia de Genaro Peguero sea resarcida, que se sienta satisfecho con el verdito y que la sociedad también. Yo tengo una hija que está cerca de la edad que se dice presuntamente que era la edad de que esa muchacha tenía amores con este hombre prácticamente mayor de edad, que terminó lamentablemente, presuntamente digo también, con la muerte de esta muchacha. Es increíble que mucha gente haya malinterpretado que él dice, que un servidor dijo, que él cobró dinero como por su hija, no es real. Ahí está la entrevista y la colocamos en las redes. Si entendió eso, le pedimos excusas porque no es cuestión del canal, de la producción de un servidor tratar de tirar una lata de basura a esta situación que es muy delicada y que ha marcado los sentimientos de esta nación, que exige justicia, que exige justicia. Yo soy de la persona que entiendo que esa persona no debe salirse con la suya, ni todo el dinero que tengan puede liberarlo de lo que puede o de lo que le va a caer, si son justos y así debe ser. Hay que dejar que la justicia concluya, haga lo que vaya a hacer. Nosotros no podemos hacer nada porque nosotros no somos ni abogados ni jueces, pero sí estamos con ojo a visor con esta situación. Señor Genaro, que hasta tu callo vivo es, señor Genaro Peguero, le deseamos de todo corazón, por ese Dios que está en el cielo, que usted se sienta conforme con lo que se determine en ese juzgado y que esta sociedad... Que inmediatamente usted sale del juzgado, le mete en el micrófono la boca y usted comienza a dar declaraciones, que algunas veces no lo veo pertinente porque hay que permitir que la justicia corra, porque algunas veces te puede contaminar o decir algo que se está deriviendo ahí dentro y generalmente se tiene mejor eso de lucidar dentro, no afuera y comenzar a decir cosas. ¿Por qué ellos estaban ahí adentro? Lo que usted les va a decir, ellos lo escucharon, porque aquí hacen anuncio de ese juicio como si fuera una presentación de Frank Reyes. Dicen, vea hoy a las 9 en vivo el juicio. Señores, como que un espectáculo. Esto es un espectáculo, es una cosa seria. Miren, eso que le pasó a usted, Genaro Peguero, o toqueño, eso me sirvió a mí como padre de ejemplo, porque ahora mi niña, que prácticamente va a tener la edad de su niña, en el momento que se dice que tuvo amor con este muchacho menor de edad, ella menor de edad y él prácticamente menor de edad. Entonces ahora yo tengo miedo con mi hija luz, con mi hija Sol, perdón, porque ella está casi en esa edad. Ya yo quiero saber con quién se reúne. ¿Qué es lo que pasa? No me estén señalando con el dedo que yo fallé, que yo era... No, no soy, ni conozco a Genaro Peguero, no lo conozco. No conozco tampoco la familia de los Martínez, Marlon Pantini y su madre. No lo conozco, que ya están diciendo por ahí unos blogueros. Ay, sí, ellos son, que si yo, amigos personales e íntimos. Señores, eso es increíble. ¿De dónde sacan eso? Que yo inclusive provoqué que movieran el juicio. Óyeme, yo provoqué que movieran el juicio. Si yo tuviera un poder sobre las leyes de este país, estuvieran prácticamente muertos todos los robadores retrovisores. Si tuviera yo poder en este país con relación a la ley. Otro que yo estoy invirtiendo dinero también, dije a los abogados. Oye, mucha gente me entiendo porque, ¿qué sucede? Que a este juicio le han sacado tanto el jugo. Que cualquier cosita que aparezca, ellos tratan de encenderla. Porque se le puede apagar en la mano. Señor Genaro Peguero, no todo el que nos rodea, estos periodistas, estos blogueros que están tratando de buscar esta noticia como un tiburón cuando huele la sangre. Que inmediatamente la luz, con mi jazor, perdón, porque ya está casi en esa edad. Ya yo quiero saber con quién se reúne. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ve en las redes? ¿Qué es lo que ve en la computadora? Porque yo tengo miedo. Y yo espero que los padres dominicanos también tengan miedo y le den seguimiento a sus hijos. Porque puede pasar esto. Esto no se puede volver a repetir porque la sociedad está marcada con esta situación. Exigimos justicia. Por mí, 50 y 50. Por mí. Pero yo no soy juez, lamentablemente. Es lamentable que mucha gente se haya confundido. Pero si usted se sintió mal, sintió que yo lo ofendí con esa entrevista que tuvimos con el señor Ramsey Trujillo, aspirante a presidente de la República, le pido excusa en nombre personal, en nombre de la producción de Buquepeano Juncho, y en nombre del canal, porque no fue nuestra intención justicia para su hija y justicia para esta sociedad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!